Quejándonos y el Josemi liándola, todo el mundo estaba diciendo que esto era una mierda. Pero ¿qué pasó? El Fede le metió un puñetazo al Manolito. Y yo lo que quiero es que este viaje tenga una puntuación. Como dice el Javi Álvarez, un día de corazón. Eso yo te quiero. Ya no soy de la compañía, yo soy de los marianistas hasta la muerte.